Amigos, atención a la información que publican los amigos de fútbol al 100% que Guzmán Rodríguez puede salir de Peñarol. Sí, esto se puede quedar en las próximas horas, ya que Getafe de España viene con todo por el zaguero uruguayo. Recordemos que Boston River es dueño del 70%, Peñarol del 20% y el jugador del 10% de la ficha. O sea, por ende, Boston River es el que puede negociar. Y bueno, habrá que ver si Peñarol mejora. Supuestamente le ofrecen una leve mejora de contrato, me parece una falta de respeto. Bueno, deberían comprar una ficha mayoritaria. Recordemos que Peñarol podía haber adquirido el 100% por 890.000 dólares si no lo hizo. O sea, una ganga por lo que es Guzmán. Porque tal, me atrevo a decir nuevamente que Guzmán Rodríguez es el mejor zaguero del fútbol uruguayo. Joven, fuerte, rápido, cabeceador. Tiene muchas características. Y bueno, el Getafe vendría por él. También hay un club de Alemania, uno de Italia y uno de Francia. O sea, es un jugador que cotiza mucho porque tiene pasaporte comunitario. O sea, tiene pasaporte europeo. Es un jugador que no ocupa plaza. Y eso en los clubes europeos cotiza mucho en bolsa. Pero también el Getafe llegaría para ser el reemplazante de Gastón Álvarez, quien se va vendido al Cuasira de Arabia. Pero los leo en comentarios, ¿qué les parece esto? Así que, esto sería un golpazo. Esto sería un golpazo para Peñarol fuerte. Fuerte, fuerte. Bueno, los leo en comentarios. No olviden seguirme, dejar su me gusta. Y esta información la tienen publicada desde hoy a las 3 de la tarde en mi Instagram y en mi Twitter. Si ya querían saber antes, me siguen ahí y se van a enterrar.